Roca de la Eternidad Fuiste abierta para mí Se me esconde ver o fiel Solo encuentro paz en ti Mi colito manantial En el cual lavado fui Aunque fuese siempre fiel Aunque llore sin cesar Del pecado no podré Justificación lograr Solo en ti teniendo fe Deuda tal podré pagar Mientras tenga que ir Mi último suspiro al dar Mi último suspiro Cuando vaya a responder Cuando vaya a responder Aleluya Tengo gusto en ti Sé mi escondero fiel Aleluya Roca de la Eternidad Amén Aleluya Aleluya Vamos a orar Padre Celestial Señor Jesucristo Gran Roca de la Eternidad Padre sabemos que tú estás aquí Señor de la Gloria Para dar Señor Jesucristo Bendiciones, gracia y misericordia Señor esta mañana A cada uno que quiera acercarse a ti Señor Creyendo que tú eres nuestro Dios Crees en mi mayoría Y por los siglos Padre amado Y que en ti encontramos Señor Todo lo que haga falta Padre Para este camino Por el cual estamos avanzando Señor Cristo Hacia la Gloria Hacia la Eternidad Padre te damos gracias Esta mañana Por la sangre que ramaste En el Calvario Señor Gracias Padre Por restaurarnos Por lavar Por limpiar nuestros corazones Señor Te damos gracias Padre Celestial Por cada uno Señor que está aquí esta mañana En este lugar Por nuestros hermanos Señor Jesucristo Que nos ven a través de internet Padre Que estás tú bendiciéndonos Señor De la Gloria Padre te pedimos que perdones Nuestros pecados Nuestros errores Señor Toda culpa Señor Jesucristo Para llevarnos Señor Con el poder de tu Espíritu Santo Padre te damos gracias En el nombre santo y glorioso Señor Cristo Amén Que Dios les bendiga hermanos Sácanos este bienvenido esta mañana Pueden sentarse hermanos Bienvenidos a nuestros hermanos Que nos visitan de Girona Nuestro hermano Santo Hermano Luis Enrique Hermano Lucas Que Dios nos bendiga Que Dios nos guarde En su santo amor A cada uno de nosotros Vamos a cantarle al Señor Un himno nuevo que nos ha dado Que se llama Dios desde los cielos miró Vamos a ver si nos lo aprendemos hermanos Dios desde los cielos miró Sobre los hijos de los hombres Para ver si había algunos Entendido que buscará Dios En piedad de mí oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud Que tus piedades borran mis rebeliones Cada uno se había vuelto atrás Todos se habían corrompido No hay quien haga lo bueno No había ni siquiera uno No había ni siquiera uno Ven piedad de mí oh Dios De mí oh Dios De mí oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud De tus piedades borran mis rebeliones Señor tuyo es mi corazón Que el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo me sustente Que tú eres nuestro Dios Eternamente mi Señor Eternamente mi Señor Y para siempre En piedad de mí oh Dios En piedad de mí oh Dios Gloria al Señor Vamos a cantar en la página 16 Bajo la sangre de expiación Dígale bajo la sangre de la expiación En la sangre de la expiación Bajo la sangre de la expiación Bien seguro me hallo Y con tan temor En la sangre de expiación Y con tan temor Cuando en el cielo Cuando mi Señor Pobre llorar Cuando mi Señor A Jesús que mi maldar quito En un mundo nuevo Vivo En el mundo nuevo Ya en la sangre de expiación De phecheión De pheche de pheche la inviación y aleluya abajo de la sangre de la inviación y en seguro me hallo y con tanto amor en la sangre de ti a ningún mal a mi alma dañará, ningún mal a mi alma dañará, cuando irá Cristo con su amor a mi lado siempre Cristo y yo en la sangre de ti a Dios ¡Díganle a él hermano en esta mañana! sangre de la inviación bajo en la sangre de la inviación y en seguro me hallo y con tanto amor en la sangre de ti a Dios ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! vamos a catar la página 21, ¿cuántos tienen la roca del poder? vamos a catar la página 21, Cristo la roca en las olas y mesas de travesido mar que asaltan de mi alma las pobres barcas de rodillas a Cristo yo clave y el huracán ¡Gloria al Jesús Cristo! Me guarda de peligro, de pruebas, de dolor Prueba de dolor El más tanque, los vientos, aquí te entienden Los mares se detienen Y bajo la reposición Tengo un pincel larga, concierto Entonces dígaselo a él, usted mismo esta mañana Él es nuestra roca, nuestro poder Y el lamento, y ayer de terra Terminaron por siempre, aleluya Estás conmigo, mi rey, mi dulce salvador Gloria, aleluya Tengo un pincel larga, lloré Agotable de fe Aleluya, es Cristo la roca El ancho de mi fe Los males, lamentos Y ayer de terror Terminaron por siempre Siempre por él Jesús, Cristo mi rey Díganme el motivo de gran negocio Gran negocio De gusto Cristo Jesús Ya vive en mí Por mi vida Cristo es mi dolor Siempre feliz Vanecer Si estoy alegre Aleluya, me aumenta el gozo Si pruebas tengo Triunfo, me da Triunfo, me da Si estoy enfermo Cristo me da Y da mi alma Seguridad Más seguridad Hay un motivo que es de gran negocio Cristo nos trajo revelación Que es de gran negocio Que es de gran negocio Siéntanos Con su palabra Para librarnos De la tradición La tradición Estoy alegre Por el misterio Que Jesucristo me reveló Que Jesucristo Me reveló Nosotros somos Pueblo adquirido Para su gloria Nos predestino Amén Aleluya Vamos a ponernos de pie hermanos Nuestro hermano cargado la ofrenda Seguidamente cantamos en la página 86 Junto a ti Señor Padre Celestial Señor Jesucristo Damos gracias Señor Esta mañana Por la oportunidad que nos das Padre Amado De venir a contemplar Tu hermosura Señor Ahora pedimos La guía Esa es Espíritu Santo Para que esté siempre Nosotros Señor Para que podamos Tener en cuenta Padre Amado Que tu palabra Señor Cristo Tiene grandes promesas Padre Celestial Para todo aquel Que cumple Señor Jesucristo Con los mandamientos Que tú has dejado escritos Señor Vamos a recordar Si ofrendas Padre Amado Provea al que no tenga Los medios Como hacerlo Y da revelación Al que tenga Los medios Si no lo esté haciendo Señor Jesucristo Para que podamos Vivir esa experiencia Señor Jesucristo De ver las ventanas De los cielos abiertas Derramando bendiciones Señor Sobre nuestra vida Damos gracias Padre En el nombre Santo y Glorioso Señor Jesucristo Amén Junto a ti Señor Señor Encuentro todo en ti Junto a ti Junto a ti Quiero vivir Junto a ti Quiero andar cerca de ti Junto a ti Quiero vivir Y morir cerca de ti Junto a ti Junto a ti Aleluya Vamos a leer Y orar por las peticiones Dice Señor Jesucristo Estoy feliz Por la decisión Tomada Por nuestros Tres hermanos jóvenes Por su valor Para aceptar El reino De los cielos Y bautizarse En el nombre Del Señor Jesucristo Yo me uno A esa gran fiesta Que dio comienzo Ayer Allá en el cielo Cuando ángeles Y querubines Entonaron cánticos En las regiones celestiales Sé que tú Estás aquí hoy Con nosotros Y que jamás Los dejarás solos En tu promesa Señor amado Y redentor Gracias por el valor Que diste A nuestros hermanos Para dejar Atrás al mundo Y sus encantos Venir al mundo De los santificados Por tu sangre redentora Y hacer parte De los despreciados Pero sabemos Que somos Tus amados Amado Cordero Redentor Señor Jesucristo Gracias por la visita A nuestros hermanos Que vienen de Girona El hermano Santo Hermano Luis Enrique Hermano Lucas Dios los bendiga Mis hermanos Son bienvenidos Que seas tú Bendiciéndolos Y que tu amor Se manifieste En cada uno De nosotros Para poder llegar A la plenitud De la perfección Te amo Señor Jesucristo Amén Gracias Señor Jesucristo Por la alegría Y el gozo Que causa en nosotros Nuestros corazones Por el bautismo De nuestros hermanos Nuestros hermanos Ellos ayer Que ellos Ellos tomaron La decisión ayer Ellos ayer Hicieron temblar Al diablo Por la decisión De caminar contigo Y entregar a ti Sus corazones Llénalos Con el poder Del Espíritu Santo El Señor Jesucristo Les bendiga Ruego oración Por sanidad Pues me está molestando Un fuerte dolor En el pecho Desde esta madrugada Gracias por sus oraciones Alberto Pérez Aleluya Estas peticiones Le agradan mucho Al Señor Todas Están muy hermosas Dios nos ha dado El poder De la sanidad divina Para todo aquel Que crea en ella Creemos que Él es el Único divino De honra y alabanza Nosotros oramos Y creemos Él hace la sanidad Vamos a orar Por nuestro hermano Todos Un solo corazón Unánime Un solo espíritu Para que el espíritu De Dios Descienda Sobre el corazón De nuestro hermano De su pecho Que sea totalmente sanado Padre celestial Señor de la gloria Tú dijiste Señor Jesucristo Que fueran por el mundo Señor de la gloria Predicando el evangelio Señor Dando testimonio De tu palabra Señor Que oraríamos Por los enfermos Y ellos sanarían Señor Jesucristo Pondríamos la mano Sobre ellos Padre amado Y tú les darías La sanidad Señor Si tomáramos Cosas Si tomáramos Tomaríamos Nuestras manos Serpientes Señor No nos harían daño Y éramos cosa mortífera Padre amado Y no nos pasaría Nada Señor Padre Hoy pedimos Señor Con fe En nuestro corazón Creyendo que Tú estás aquí Señor Y que la honra Y la gloria Sea tuya Padre amado Y que desciendas Tú Señor Que te dirijas En este mismo instante Señor Jesucristo Al asiento Donde está nuestro hermano Adolorido Su pecho Su corazón Señor Y que tú lo sanes Que lo restaures Padre amado Padre En el nombre Santo y glorioso Señor Jesucristo Echamos fuera Ese espíritu De enfermedad Padre Y que el Espíritu Santo Regenere Todas células Señor Normaliza Su salud Padre Celestial Y que sea Para testimonio Y tu honra Y tu gloria Y tu alabanza Padre Porque lo pedimos En el nombre Santo y glorioso Señor Jesucristo Amén Vamos a seguir A seguir Creyendo En Él ¿Cuánto creen En el Señor Jesucristo? Si pueden sentarse Hermanos Vamos a cantar Este vino Para los tres Vencedores Que pudieron Ayer Pelear una buena Batalla Contra el Diablo Y para el Señor Jesucristo Especialmente Porque si no hubiera sido Por Él Ellos no hubieran Llegado a sus pies ¿Cuántos quieren seguir A nuestro Señor Jesucristo Hermanos? Vamos a cantarle Página 152 Seguiré A mi Jesús Ellos ya tomaron La decisión Soy vanfisado Para mí Bauticé Y de volver a ver Y de volver a ver Gloria 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 Aleluya 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 Que gozo Que gozo siento yo En mi ser En mi ser En mi ser Yo siento el poder Hoy usted puede vivir Su propio pentecostés Mi hermano Maravilloso poder Cuando atesté a mi Cristo Como a mi salvador De pronto De pronto Todo cambió Aleluya Mi vida En el pecado Por siempre Terminó Por siempre Eterno Ahora pídanle El Espíritu Santo Al Señor Que Él se lo dará El poder Maravilloso poder Que gozo siento yo En mi ser Yo en mi ser Yo siento el poder Que el día pentecostés Poder Maravilloso poder Andando por el mundo Gloria Aleluya Tan llevo en mi alma Jesús lo vino a llenar Va a llenar Y ahora vivo alegre Tengo la esperanza Por siempre Con Él Dígalo poder Maravilloso Quiero yo En mi ser Mi Señor Dame tu poder Señor Jesucristo Esta mañana El poder Del Espíritu Santo Yo siento el poder Del día pentecostés Del día pentecostés Poder Maravilloso poder Jesús dijo a Nicodemo Jesús dijo a Nicodemo Jesús dijo a Nicodemo Jesús dijo a Nicodemo ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Sí, aleluya Nadie podría entrar Porque es necesario Porque es necesario Porque es necesario Volver a nacer Y hoy tú puedes tener Su poder Mi hermano Poder Maravilloso poder Hoy puede usted Sentir su gozo Mi hermana Y mi hermano Que Dios los bendiga Y los ayude Yo siento el poder Del día pentecostés Poder Maravilloso Poder Aleluya Gloria al Señor Ya aprendimos el camino Hacia ese lugar De donde vinimos antes Ahora ya nos dirigimos Más allá de la cortina del tiempo Mis hermanos Cantamos esa sagrada Decisión De bautizarse En el nombre del Señor Cristo Ahora vamos a cantar En la página 105 Más allá de la cortina del tiempo Más allá de la cortina del tiempo Hay un mundo que vive en el amor Aleluya Aleluya Un amor tan digno Tan perfecto Allí no existe el cero Ni el rencor Díganle usted esta mañana A él Este mundo tan perfecto Y tan hermoso Con palabras No se puede decir Hay que tomar decisiones con él Está lleno de gente celestiales Transformados por la gracia del Señor Está lleno de gente celestiales Transformados por la gracia del Señor Más allá de la cortina del tiempo Gloria, aleluya No hay tristeza ni dolor Todo es paz Todo es gozo y alegría Gozo y alegría Unidos todos al lado del Señor Y ese mundo Y ese mundo Tan perfecto Tan hermoso Con palabras No se puede describir Hay que venir a él Para poder entenderle Gente celestiales Transformadas por la gracia del Señor Está lleno de gente celestiales Transformadas por la gracia del Señor Y el mundo no es mi hogar Yo lo he pasado a hoy Un tesoro Un tesoro Un tesoro Un tesoro Un tesoro Para seguir a Jesús Los ángeles Un tesoro Un tesoro Un tesoro Un tesoro Un tesoro Dios desea este mundo mi hogar, me esperan al llegar, gloria, aleluya. Mi nombre escrito fue en el libro del norte, aunque yo dé visor, yo sé que le diga, y yo lo creo en mi corazón, este mundo llorar, señor, no hay, no hay amigo como tú, no hay otro mejor, tan fuerte en hielo azul. Yo sé que los ángeles allá, nos están esperando al llegar, yo siento que sea este mundo mi hogar, cuando la trompeta suene en aquel día, y que la alba eterna rompa en claridad, claridad. Que las naciones salvan a su patria llena, y que sea pasada lista, fiesta. Dígale cuando allá se pase lista, se pase lista, cuando allá, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin niebla, en aquel día sin niebla, en aquel día sin niebla, con su muerte y la alba, y tu gloria al salvador imparte. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá, cuando allá se pase lista. A su nombre pedir, mi hermano, tú responderás. Gloria, aleluya. Amén, aleluya. ¿Cuánto creen que su nombre está escrito ahí, hermanos? En el libro de la vida del Cordero está nuestro nombre y nada ni nadie lo podrá borrar. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a recibir lo más importante esta mañana, que es la santa y eterna palabra del Señor Cristo. Al final del culto tenemos un especial de nuestra hermana Madeleine y la hermana Victoria. Vamos a orar, Padre Celestial. Vamos a recibir a nuestro hermano. Vamos a decirle esta mañana, solo creer. Aleluya. Solo creer. Todo es posible. Solo creer. Solo creer. Solo creer. Solo creer. Solo creer. No temáis, manada pequeña. No temáis, manada pequeña. Aleluya. De la cruz al trono. De la cruz al trono. De la muerte a la vida del pueblo. De la muerte a la vida del pueblo. Oh, aleluya. El poder sobre la tierra. El poder sobre la tierra. Todo poder de arriba. Todo poder de arriba. Todo poder de arriba. El dado a él. El dado a él. El dado a él. Por la manada de su amor. Solamente crees. Solamente crees. Todo es posible. Solo crees. Solo crees. Solo crees. Solo crees. Solo crees. Amado Jesús de Nazaret Esta mañana queremos levantar nuestras manos Señor a ti En señal de que nos rendimos a ti Padre Que tu Espíritu Santo tome control de nuestras vidas Tu palabra haya cabida en nuestros corazones Padre Que tu Señor de la Gloria puedas morar en nuestra vida Padre Celestial que puedas perdonar tus pecados Y que nosotros podamos disponernos en esta mañana Como dijo tu Santo Profeta Él quiere una iglesia dispuesta Señor a creerte a ti Señor Encomendamos a ti Señor de la Gloria la congregación Nuestras almas Nuestra vida eterna Padre Para que tu hagas conforme a tu palabra Buen Jesús de Nazaret Sana al enfermo Señor Toda persona que ha traído Señor una nota aquí escrita Padre en el nombre de Jesucristo lo declaro sano Por la garantía del Calvario Señor de la Gloria También en esta hora queremos bendecir el Estado de Israel Padre bendito sea Israel en el nombre de Jesucristo Mi Señor Entre tanto que pasa el tiempo Que podamos estar más cerca de ti Padre Hablando corazón a corazón Gracias Empezamos este servicio en tus manos Rogando que tu bendiga la lectura de tu palabra Y nos des la inspiración tuya de ella En el nombre de Jesucristo Amén Vamos a abrir la palabra En el libro de los hebreos Capítulo 11 Libro de los hebreos Capítulo 11 Dios bendiga su bendita y santa palabra de Dios Verso 32 Al 40 Dice la Biblia En el santo y precioso nombre De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo 32 Y que más digo Porque el tiempo me faltaría Contando de Gedeón De Baraj De Sansón De Jepte De David Así como de Samuel Y de los profetas Que por fe conquistaron reinos Hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon boca de leones Apagaron fuegos impetuosos Evitaron filo de espada Sacaron fuerza de debilidad Se hicieron fuertes en batalla Pusieron en fuga ejércitos extranjeros Las mujeres recibieron Sus muertos mediante resurrección Más otros fueron atormentados No aceptando el rescate A fin de obtener mejor resurrección Otros Experimentaron vituperios y azotes Y a más de estos prisiones Y cárceles Fueron apedreados Aserrados Puestos a prueba Muertos a filo de espada Anduvieron de acá para allá Cubiertos de pieles de ovejas Y de cabras Pobres Agustiados Maltratados De los cuales el mundo No era digno Errando por los desiertos Por los montes Por las cuevas Y por las cavernas de la tierra Y todos estos Aunque Alcanzaron buen testimonio Mediante la fe No recibieron lo prometido Proveyendo Dios Alguna cosa mejor para nosotros Para que no fueran ellos Perfeccionados Aparte De nosotros Dios bendiga su palabra Y nos ayude a entenderla En esta mañana Pueden tomar Sus respectivos lugares Quiero que la gracia del Señor Cristo Les visite en esta mañana Y que Él nos bendiga Con su palabra Estamos tan contentos Por su gracia Con nuestras vidas En las cosas Que nos suceden Buenas O malas O como usted las quiera llamar Dios conoce Porque Él es Omnipresente Él sabe todas las cosas Él conoce todas las cosas Hermanos amados Damos la bienvenida A cada uno de ustedes En el nombre del Señor Cristo Los hermanos que están Por la vía de internet Dios les bendiga Nuestra hermana Liliana Naranda Nuestros hermanos En Barcelona En Murcia En Madrid En Girona De hecho Nuestros hermanos allá en Bélgica Nuestro hermano Luis Que se fue el viernes Con nuestro hermano Juliano Para Bélgica En Holanda Italia Estados Unidos África Suramérica Y Centroamérica Que Dios Aún hermanos En Rusia En Israel Dios les bendiga A cada uno de ellos En el nombre Del Señor Su Cristo Saludamos Nuestro hermano Juan Carlos En Lleida A los que están De manera Presente Espiritual Dios les bendiga Y los que están En presencia física Dios les bendiga También a cada uno De ustedes Nuestro hermano Santos Nuestro hermano Luis Enrique Nuestro hermano Lucas Vienen de De Girona Y que Dios les bendiga A ellos Séanse Bienvenidos En el nombre De Señor Cristo Amén Nuestro hermano Santos Eh Está en recuperación Médica Voy a decirlo así Tenía Un nivel alto De azúcar Ya no lo tiene Dios Se ha empezado Una sanidad Con él Y han pedido El favor De que esta mañana No quería predicar Por causa De que iría a descansar Él predica Pues Está trabajando Toda la semana Ya Y es de vez en cuando Muy bueno Tener un descanso Y en él Lo ha pedido así Así que Que Dios Sea Terminando Su sanidad Con él Es 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 lo que nosotros Creemos Y es lo que Hemos aceptado Amén Amados Amén Luis Enrique Dios le bendiga A mi hijo Bienvenido A la casa del Señor Esta mañana Que la gracia del Señor Sea con cada uno de nosotros Amén Bien Estamos contentos Muy Muy Es una Un gozo inefable Ayer nuestra hermana Karen Hermano Miguel Ángel Y hermano Steven También decidieron Caminar en el camino De los perseguidos Entregaron sus vidas Completas al Señor A la final La oración De una madre De un padre Fue Fue oída Y fue concedida El deber nuestro Como compañeros Como iglesia Es orar por los jóvenes Que en esta nueva etapa De sus vidas Siempre encuentren Nuestro apoyo Nuestro respaldo Nuestra devoción Con ellos Que no Nunca les vamos a tirar piedras Por fallas Que cometan Eso no es de Dios Sino que vamos A darles a ellos Una mano amistosa En los errores Que vengan No importa Dios Es Fue misericordioso Con nosotros Porque Después del bautismo Quien no ha cometido fallas A ver Quiero levantar Su madre Quien no Ha cometido fallas Ah bueno Ve Hemos cerrado Porque hay una humanidad En nuestra vida Que nos tira Para la tierra Pero gracias A ese compañerismo Gracias a esa comprensión Gracias a esa sabiduría Que viene de la palabra Nos hemos logrado levantar Y aquí estamos nuevamente Diciendo Señor Tus siervos Te reportan Para tu servicio Una vez más Yo les digo A los jóvenes Les digo Muchachos Ustedes no tengan Temor de fallar Ustedes no tengan Temor de fallar No es difícil Caer No es difícil Caer Pero un valiente Se reconoce Es cuando tiene El valor De levantarse Eso es lo que La palabra Dice Dice El profeta Si usted ve a un hermano Que está caído No lo acabe de hundir Vente Lo levantar Ese es nuestro objetivo Entonces ellos Han empezado Su nueva etapa Y que Dios Les pueda Conceder a ellos Fuerza Para Para fortalecer Su debilidad Amén Bien Esta semana Creo que el hermano Julián Habló con el hermano Epifanio De África Y bien Estamos intentando Programar el viaje Para África Saludos también Del hermano Pastor En la iglesia En Bélgica Hermano Peniel Nos ha vuelto A reiterar La reunión Que tiene Allá Creo que es en Julio Julio 13 14 15 Algo así El séptimo Aniversario De su iglesia Tenemos que estar Con ellos allí En esas fechas En junio También hay una convención En París Tomaron un andalle Y Están todos También invitados Bien Vamos a ir A A la palabra Sin antes darle Ese feliz cumpleaños A mi madre Hoy Está cumpliendo 61 años Hoy 16 de marzo Que Dios la bendiga A ella Por su Esfuerzo Por su lucha Por su paciencia Por la gracia De Dios Permitido Ella creer Este mensaje Y esa gran recompensa De que si El Señor De la gloria Nos llama a casa Nos vamos Con vida eterna Eso es Eso es lo más Reconfortante Para uno No vivir en esta vida Sino vivir Con Cristo En esta vida Dios la bendiga A ella Y la instruimos Un ratico Con ella Y Realmente Siento agradecido Con el Señor Por Por haberme dado Toda mi familia Mis hermanos Todos creyentes Este mensaje Yo creo que es un gran regalo Usted puede tener hijos Usted puede tener hijos Usted puede tener amigos Pero que piensen Lo mismo que usted Eso ya es una bendición Dios a usted Le puede Dios a usted Le puede dar hijos Dios a usted Le puede dar Familiares Pero mejor Sería Que cuando nos Fuéramos De esta tierra A nuestro Dios Se fueran con nosotros A compartir De la vida eterna Y no que aquí Haya una separación Dice la Biblia En Apocalipsis Una muerte segunda Es separación Eterna de Dios Y no que podamos Estar con nuestros Tres queridos Más allá De la cortina Del tiempo Eso es lo más hermoso De ser cristianos Hermanos amados Bien vamos a ir a la palabra No quiero Extender Mucho Porque Ayer fue un día Bastante Trabajoso para mi Y Estamos un poco cansados Pero Dios sabe Con todas las cosas Libro de Hebreos Vamos a ir a la palabra Capítulo Once Verso Treinta y dos ¿Qué más digo? Porque el tiempo Me faltaría Contando De Gedeón De Barak De Sansón De Jepte De David Así como De Samuel Y de los Profetas Que por fe Conquistaron Reinos Hicieron Justicia Alzaron Alcanzaron Promesas Taparon Bocas De leones Apagaron Fuegos Inpectuosos Evitaron Filo De espada Sacaron Fuerzas De debilidad Se hicieron Fuertes En batallas Pusieron En fuga Ejércitos Extranjeros Las mujeres Recibieron Sus muertos Mediante Resurrección Más otros Fueron Atormentados No aceptando El rescate A fin de obtener Mejor Resurrección Treinta y dos Treinta y dos ¿Qué más digo? Porque el tiempo Me faltaría contando De Gedeón De Barak De Sansón De Jepte De David Así como de Samuel Y de los profetas Bien Aquí la palabra Nos habla de unos hombres Que dice el profeta Fuertes Habla de Sansón Habla de Barak Habla de Jepte De David Habla de Samuel Habla de Gedeón ¿Cuántos saben de Gedeón? Eso está en el mensaje Si Dios está con nosotros Habla de Gedeón Amén Y esos hombres Eran tremendos Tremendos hombres Fuertes Dice la escritura Que eran Hombres tremendos Hombres vigorosos Hombres Guerreros Hombres valientes Y de renombre Pero eran hombres Amén Dice la escritura Que ellos Conquistaron reinos Pusieron en fuga Ejércitos extranjeros Conquistaron naciones Si Eran hombres Valerosos Dice la idea Que por fe Conquistaron reinos Hombres grandes Yo quiero detenerme allí Ojalá no pasase de esto Hombres Fuertes Como David Hombre pequeñito De mal aspecto Pero fuerte Pero dice la escritura Que derrotó Un gigante Dice la escritura Que sacaron Fuerza De debilidad Amén Amén Mano marino Por favor Treinta y tres Que por fe Conquistaron reinos Hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon bocas De leones Apagaron fuegos Impetuosos Evitaron filo De espada Sacaron fuerzas De debilidades De debilidad Se hicieron fuertes En las batallas Ahí ¿Cómo será una persona Hacerse fuerte Fuerte En la batalla? Amén Que es cuando más debilidad Y temor hay Amén Dice el profeta lo siguiente Dice cuando Cuando yo leo los relatos De aquellos soldados Valientes Me pongo a pensar ¿A dónde Aparecerá En aquel día Nuestro testimonio El cual es tan Insignificante A la luz De estos personajes? Por ejemplo Por ejemplo Viendo estos hombres Todo lo que les Tocó dejar Todo lo que les Tocó abandonar Amén Como Abraham Como Moisés Todo lo que les Tocó sufrir Toda la humillación Que les tocó Asumir Todo lo que ellos Pudieron sufrir Todos estos hombres Lo que lloraron Abraham fue un hombre Que lo dejó Todo Todo Tierras Parentela Millones Casas Vacas Todo Y Dios le dio Job fue un hombre Que lo dejó Todo Se lo quitó Todo la palabra Todo se lo quitó El Señor Para darle el doble Amén Y viendo estos testimonios De estos hombres Tan tremendos Hombres Que eran valientes Y famosos Me pongo a pensar Que podrá Querer el Señor El mío Si no hemos hecho nada No hemos hecho nada Realmente No hemos hecho nada Y lo que hacemos Lo hacemos mal Amén Y a veces Nos podemos colocar En una posición Donde podemos decir Es que yo he hecho Es que yo he hecho Es que yo he hecho Es que yo hice Es que yo hablé Es que yo oré Es que yo dije Es que yo hablo Y los muertos Se levantan Es que yo dije Eso no es nada Para todo lo que Nuestros hermanos Del pasado hicieron Eso no es nada Pero hay un profeta Que fue Acerrado Lo cogieron con una sierra Vivo Y lo trocearon Hubo otro Que lo bañaron En aceite Le prendieron un fósforo Amén Amén 34 Apagaron fuegos Apagaron fuegos Inpectuosos Evitaron filo De espada Sacaron fuerzas De debilidad Se hicieron fuertes En la batalla En la batalla Pusieron en fuga Ejércitos Extranjeros Amén Dice la Biblia Pusieron en fuga Como serán Esos hombres No Esos hombres Sacaron A correr Ejércitos Amén Amén Esos hombres Sacaron Corriendo Ejércitos Y a nosotros Nos saca Corriendo el diablo Son cosas ¿Verdad? A nosotros Se nos mete El diablo A la casa Y no nos enteramos Y vivimos Con él Y nos amañamos Con él Amén Ellos sacaron Sacaron En fuga Ejércitos A un verdadero Judío Usted no le puede Decir que Dios Son tres personas Eso es un judío Ese cuento No se lo come un judío A un judío La idolatría No le camina A un judío A un judío Usted no le puede Enseñar De que Roma Es la mamá A un judío No le puede Enseñar eso Un judío Sabe perfectamente Quien es Dios Si está bien 35 Las mujeres Recibieron Su muerte Mediante Resurrección Más otros Más otros Fueron Atormentados No aceptando El rescate A fin de obtener Mejor Resurrección Una vez más Las mujeres Recibieron Sus muertos Mediante Resurrección Más otros Fueron Atormentados No aceptando El rescate A fin de obtener Mejor Resurrección Amén Más amados Unos Llegaban A los soldados Llegaban muchas veces En los ejércitos Hubo Masacres Y llegaban Con los muertos Allí Y la esposa Decía No Así no lo quiero Yo Yo lo vi Salir de aquí Vivo Y vivo Volverá ¿Ve? Dice Los aceptaron Mediante Resurrección Amén Usted puede perder Su familia Pero hay una promesa Amén 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 Y es que algún día Los muertos Tendrán que levantarse Amén Amén Y tenemos que recibir A la gente A nosotros No recordar La persona Como murió Sino como Dios Me la dio En su pleno vigor Digo profeta Los mejores momentos De mi vida O de un ser humano Es en la plena Lozanía De su juventud Amén Amén Entre los 18 A los 25 ¿No? Sí Amén 36 Otros experimentaron Vituperios Y azotes Y a más de esto Prisiones Y cárceles Fueron Apedreados Aserrados Puestos a prueba Muertos a filo De espada Anduvieron de acá Para allá Cubiertos de pieles De ovejas Y de cabras Pobres Angustiados Maltratados Ese fue Elías Ese fue Juan el Bautista Y aquellos profetas Que no vivían A la orden del día Sino que vivían En el desierto Apartados del mundo Apartados Para el servicio En una plena Comunión Con Dios No estaban en comunión Tanto con el ser humano Aunque eso no está mal Pero ellos preferían Estar en una comunión Con Dios Dice el profeta La gente me critica mucho Porque no estoy Con ellos Pero es que a mi Me ponen a escoger Y prefiero estar Con Dios Y si yo estoy Con Dios Dios me hablará A mi Que es lo que necesita El pueblo Entonces dice El profeta Ahora Si yo pudiera Darle Un título A este tema Sería Perfecta fuerza Por perfecta Debilidad 33 Que por fe Conquistaron Reinos Hicieron justicia Alcanzaron Promesas Taparon Bocas De leones Apagaron Fuegos Impetuosos Evitaron Filo de espada Sacaron Fuerzas De debilidad Amén 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 Perfecta Fuerza Por perfecta Amén Yo sé que ese mensaje Se lo salva de memoria Eso yo sé que lo sé Ustedes son más estudiosos Del mensaje que yo Gloria a Dios Pero Vamos a ver Qué tan débiles Somos Y qué tan fuertes Podemos ser Todos los hombres Aunque eran muy valerosos Eran fuertes Eran Generales Era gente temida Era gente Tremenda Pero hay una cosa Que no pudieron conquistarse Amén Y fue su propia debilidad Amén 40 Proveyendo Dios Alguna cosa Mejor Para nosotros Para que no fuesen No fuesen Ellos Perfeccionados Aparte de nosotros 39 Y todos estos Aunque alcanzaron Buen testimonio Mediante la fe No recibieron No recibieron Lo prometido Aunque tuvieron Buen testimonio Aunque ellos Eran gente Que dieron su carne Por la causa Hicieron humanamente Lo que cualquier persona Podía hacer Por la causa Ellos fueron valerosos Fueron fuertes Dijo el profeta Se Dice el profeta Puede mirar usted Como Estas grandes personas Que alcanzaron Tanta cosa Fueron gente Fueron gente Fueron gente Pequeña Fueron gente Sin fuerza Fueron gente Humilde Fueron gente Sin capacidad Y el que la tenía Dios lo vació Para meterle En ellos Una capacidad Sobrenatural Si Nosotros tratamos De hacer Excusas Con nuestras Flaquezas Queremos decir Cuan Grandes Somos Y yo pienso Que eso es Una de las razones Por las cuales Dios Me dio este texto Para sacar eso De nuestras mentes Cuan Grandes Somos Amén Con ellos Amén Miren hermanos amados Yo no sé ¿No? Pero normalmente El ser humano Tiene una grandeza Mala enfocada Sé que Sé que como hijos Del Señor Jesucristo Somos hijos Del Altísimo Pero la persona No estamos hablando Del cristiano La persona La persona No es el cristiano Es el humano En sí Por dentro Él se hace grande Se hace grande En conocimiento Se hace grande En orgullo Se hace grande En capacidad Se hace grande En belleza El que es pequeñito Tiene un orgullo tremendo O un genio Que no se lo aguanta Si no es Amén hermanos amados Amén Amén Si 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 está bien Nosotros Como humanos Enfocamos mal Aquella autoestima Amén Por ejemplo Yo he escuchado Y ahora aquí paréntesis He escuchado Personas Creyentes Que Piensan Que Que un hijo de Dios Tiene que andar Bien vestido Eso está bien Pero que Bien vestido Tiene que estar Una camisa de 100 euros Si no es de 100 Va mal vestido He escuchado Por ejemplo Que un hijo de Dios Mínimo Lo que debe de tener Mínimo Es un hijo del Señor Hermano Mínimo Un Mercedes De 120 mil Si no Entonces usted Quien es Eso no me hace Grande a mi Si El que es El que es La persona Que es pobre En espíritu Lo quiere hacer Grande Con beneficios O con cosas Materiales Amén Amén Que porque Porque somos hijos De Dios Entonces Tenemos que tener Cosas costosas Y tenemos que aparentar Y muchas veces Lo que no somos Nuestro tema Perfecta fuerza Porque yo quiero Hoy no voy a terminar Esto es un estudio Que voy a hacer De nuestro propio ser Porque hermano Manobrana al respecto Dijo muchas cosas Al respecto Y nosotros a veces Decimos que creemos Bueno Es que yo Yo creo el mensaje Hermano Es que yo Pero a la hora De la verdad No lo creemos Nosotros cogemos Y decimos hermano Es que yo creo Es que yo creo Es que yo creo Pero a la hora De la verdad No lo creemos A la hora De probar Este mensaje No mi conocimiento No mi intelecto No lo que yo sé No mi orgullo Sino el mensaje La palabra No la interpretación De X hombre grande Sino la palabra No lo creemos Amén Correcto Amén Perfecta fuerza Por perfecta debilidad Entonces dice el profeta Entonces Si tenemos flaqueza Entonces Tenemos potencia Este es un texto Muy raro Para la asamblea De una reunión Pentecostal Tomar un texto Que hable de flaqueza Cuando siempre Estamos testificando De nuestra fuerza Amén Amén Correcto Estamos siempre testificando De que no es que yo Hermano Como le parece que yo Había una persona Hermano Que no creía Y yo fui Y le visité Y lloré Y ya cree Bueno Perdónenme Pero yo no creo En eso Hay una cosa Que yo tengo Muy clara Y es que yo No convierto A nadie Y nunca quiero Que la gente Camine Por mi Yo quiero Darle la gloria A Dios Y que si la gente Camina Camina Porque Dios Lo llamó Ninguno Ninguno Puede Venir A mi Amén Amados Amados Bien Hoy Despacio Yo pienso Que esa es una Dios me dio este texto Para sacar De nuestra mente Es eso Hay cosas muy pequeñas Que hacemos Y para eso Hemos venido A la iglesia Repito Hay cosas muy pequeñas Que hacemos Y para eso Hemos venido A la iglesia Para hallar Donde Están Nuestras fallas Y las cosas Por las cuales Podemos Mejorar Voy a repetirlo Nuevamente Dice el profeta Hay cosas muy pequeñas Que nosotros Hacemos Son tan pequeñas Que no las vemos Son pequeñitas Y nosotros Usted lo deja ahí 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 Esa cosa pequeñita La deja ahí Usted no la corrige Usted no hace nada Por remediarla Usted no la confiesa Y cuando usted La volteó a ver Está hecho un monstruo Si Está hecho Es un monstruo Y aquí Venimos a la iglesia Que aquí Hay cosas Pequeñas Que nosotros Hacemos Y a eso Venimos a la iglesia Para que Para hallar Donde Están Nuestras fallas Mire Hay una cosa Que yo quiero Que usted se enfoque En esta mañana Y a eso Va dirigido Mi pensamiento Esta mañana ¿Dónde están Los Los Aquí están Oye Estoy viejito Casi no veo A ver Fuerza y qué Fuerza y debilidad ¿No? Fuerza Fuerza Y Debilidad ¿Amén más o más? Fuerza y debilidad Perfecta fuerza ¿Sí? Perfecta fuerza Por perfecta Debilidad Ahora Ahora vamos a hablar Un poquitico de eso ¿Amén? Un poquitico vamos a hablar de eso Porque el maurán Dijo ciertas cosas Que uno debe De preocuparse Por ellas Uno debe De preocuparse Por ellas Dice lo siguiente Si venimos al culto Con cualquier Otro objetivo Diferente a este De corregir nuestras fallas Entonces Creo Que no nos Bendecirá mucho Tenemos que venir Para hallar Nuestras flaquezas Y nuestras debilidades Y para ver En verdad Cuán Pequeños Somos Tenemos que poner Nuestra confianza En alguien En alguien Verdaderamente fuerte ¿A qué venimos? Hallar Nuestras fallas Y a ver Cómo hacemos Para corregirlas Perfecta fuerza Por perfecta Debilidad Estos hombres Aunque eran Tremendos Fuertes Aunque eran Hombres guerreros Vuelvo y repito Esto Hombres de renombre Podemos hablar Hoy en día De un Billy Graham De un Oral Roberts De un Benigín Amén Podemos hablar De gente tremenda A nivel internacional Como Castluna Tremendos Que pueden decir Tengo diez mil almas Para Cristo Pero dijo el profeta Todo hombre Dama Hombre Mujer O niño Tiene una debilidad Todo hombre Por grande que sea Tiene una debilidad Amén Amén Quiero que usted Me ayude ¿No? ¿Me van a ayudar? Me van ¿Cuál era la debilidad De este hombre? No, dígalo Que no sabe ¿No saben? Este hombre Tenía una debilidad ¿Y era qué? Le encantaba Ser famoso Amén 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 Me van a ayudar ¿No? ¿Cuál era la debilidad De este otro hombre? ¿No sabe? El dinero No se asuste ¿No? Ya lo veo como nervioso Amén ¿Me van a seguir ayudando? Amén ¿Y cuál era la debilidad Este hombre? Pues no escrito ¿Cuál era la debilidad? todo hombre dijo el profeta tiene una debilidad ahora a que venimos al culto a hallar cual es nuestra debilidad ahora donde está el pecado el pecado está que como personas nosotros como personas humanos no aceptamos nuestra debilidad al no aceptar nuestros errores al no aceptar nuestras fallas nunca lo vamos a corregir jamás se le pueden decir mil veces lo mismo se le puede decir cincuenta mil veces lo mismo se puede llevar una grabadora usted escuchando lo mismo hasta que usted no acepte que ese es su mal eso lo va a llevar hasta la tumba usted el profeta dijo una cosa el hombre cuídese del dinero de la fama y de las mujeres seguimos pero cuando tenemos nuestras flaquezas la mayoría nos alegramos en testificar o cuanto menos en pensar que somos insuficientes y utilizamos eso como pretexto hermano es que yo soy débil sí pero dígame en qué no hermano lo que pasa es que yo no puedo sí pero dígame en qué amén no hermano perdóneme lo que pasa es que yo no no es que yo no tengo hermano yo no tengo pero dígame en qué cuál es su problema hermano lo que pasa es que yo estoy enfermo hermano y siempre vengo a cultos a quedarme como pero es que es una debilidad que tengo hermano escarba uno un poquito y lo ve uno hasta las 12 de la noche viendo películas el sábado de la noche viene a culto a dormirse y le está echando la culpa al pastor que el culto estuvo muy aburrido que los músicos no cantaron bien que aquí hay un mal espíritu cuando el mal espíritu lo trae usted cuando la mala atmósfera la mala actitud lo trae usted digo el profeta porque la gente no se sana porque la gente no se arrepiente no le eche la culpa al pastor eres tú gente que veo hermano mire lo que pasa es que ve hermano mis hijos no creen es que no llegaron temprano es que no quieren venir conmigo a culto si todos los muchachos venga mi hijo que lo que le pasa a usted no hermano lo que pasa es que yo no hermano era mi casa mi papá y mi mamá entonces me acuerdo lo que el profeta dice no le eche la culpa a los muchachos es una delincuencia paternal pelean como gatos como perros en la casa se gritan se maltratan la mujer no obedece a su esposo el esposo no le da ejemplo a su esposa y que vamos a exigir a nuestros hijos y el hombre grita en la casa porque se cree un hombre grande yo aquí soy tiene una habilidad una debilidad de grandeza tiene una debilidad y es que quiere que lo vean grande amén amados amados la mujer no obedece ¿por qué? porque siempre tiene una debilidad de mandona y los hijos ven eso en casa y dicen hermano y ahí vean la iglesia vean si el hermano Rodrigo supiera amén 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 que ejemplo estamos dando nosotros entonces cuando permitimos que nuestros hijos se críen como perros como cerdos en la casa sin amor sin educación y sin ejemplo amén 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 amados amados no hay cariño en la casa con ellos no hay un consejo de Dios con ellos hay una debilidad que el ser humano no quiere confesar fuerte fuerza por perfecta debilidad tengo tiempo no quedan 20 minutos quiero terminar pronto hoy decimos no tengo educación hermano no tengo capacidad no puedo hacer esto si usted continúa en esa línea de pensamiento ciertamente no tendrá éxito es correcto hermano me explico hay gente que cree que porque ha estudiado es un predicador que porque sabe leer la Biblia es un predicador amén hay gente que piensa que porque sabe hablar entonces eso lo hace él es un predicador amén si está bien y hay gente que porque piensa que no sabe hablar que porque piensa que no sabe leer no sirve para nada amén creo que fue David el que dijo señor líbrame de mis pecados y de aquellos que me son ocultos a ver hay gente que viene y me trae el cuento aquí de que se queda dormida porque anoche no hermano no pude dormir no pude dormir es que no pude hermano no no pude dormir vea aquí estoy tras noche no sé hermano me desvelé escarba uno venga y mientras no pudo dormir me dijo que estaba haciendo no pues estaba contestando unos facebook que tenía unos correos atrasados uno le mira los dedos a los muchachos y no hay huella de actilar los padres hermano usted porque no no oculto el domingo no hermano es que toda la semana trabajando hermano llego las 10 de la noche a la casa hermano vea el sábado me ligaron a trabajar hermano el domingo tenía que hacer la compra tenía que ir al mercadillo hermano no hermano no cansadísimo hermano no pude es más me tocó arreglar el coche no pude el coche solamente se rompe los domingos en la mañana lo que no la debilidad no es el sueño lo que no reconocen es que la debilidad es el amor a la platica es porque le gusta la platica hay una doctrina que se mueve por ahí y ese hermano mientras usted esté joven haga plata a mi hijo para que cuando esté viejo no le pida nada a nadie y muchas veces nosotros invertimos en cosas materiales en casas carros historias y cuentos fin casero yo no sé en qué gasta usted la plata pero si dice que muchas veces invertimos en cosas que no nos conducen a la vida eterna amén correcto hermano sí señor amén si me hago entender por ejemplo vamos puedo que le damos un ejemplo usted sabe que yo soy así tiene dos mil lebritos guardados ¿no? los tiene por ahí guardaditos y quiere comprarse qué sé yo una moto un par de vacas una casa algo ¿no? algo algo porque quiere brillar o porque quiere engrandecer su patrimonio pero no analiza que le falta por ejemplo le falta un vehículo para culto por ejemplo bueno no tengo coche para ir a culto no puedo ir pero si cobro ganó el sueldo ganó dos mil y se lo gastó en otra cosa yo solamente estoy colocando la balanza pero si cogió la plática y se le gastó en otra cosa que no lo lleva a culto sino que le causa más problemas y más estrés en su vida muchos hermanos yo digo en Colombia que es donde escucho tanta gente había un hermano que trabajó aquí años trabajó 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 y se ahorró un dinerito y se compró una finca en Colombia por allá y se la dio a un hermano para que la administrara el año pasado que fue a Colombia estaba la finca llena de cuanta porquería y pasto y no había nada y el hermano por allá una cantina tomando trago y él aquí le hacía falta economía para apoyar la obra pero allá estaba por allá allá estaba en Colombia apoyando a un borracho que opina usted el ser humano en cierto ángulo de su vida es egoísta todo para él todo para él todo para él todo para él si algún día usted quisiera pensar así fuera referente al Espíritu Santo pero no cultivamos cultivamos y cultivamos y volvemos a cultivar para la carne mucha gente aquí hoy con nosotros ha pasado necesidad no tienen con qué comprarse un pan pero en su país tienen tierras si o no yo vi gente aquí yo vi gente físicamente aquí cogiendo mil quinientos y dos mil euros cada mes los mandaba para su tierra aquí no se quedaban sin con qué pagar ni el agua ni la luz yo lo vi hermano es que no tengo hermano al inquilino de la casa no hermano le pago el otro mes porque es que hermano veas que en la casa esto y allá viviendo bien bueno para arriba y para abajo los hijos los hermanos y todo el mundo viviendo bueno y aquí la pobre mujer y el pobre hombre mulier y mulier y mulier y mulier ya hace la parte donde el profeta habla de la mayordomía y todo eso son debilidades todo eso son debilidades hermano es que yo no puedo es que yo soy débil pero nunca reconocen su verdadera debilidad ahí está el punto en cuestión su verdadera debilidad apoyamos nuestros fracasos en ciertas cosas pero no es la verdadera debilidad la cual me tiene como me tiene pero la misma cosa que hallamos pero la misma cosa que llegamos a usar como pretexto para justificar nuestra flaqueza Dios la usa para llevar a cabo su obra Él espera que nosotros lleguemos a esa condición para poder utilizarnos nosotros ponemos pretextos y decimos yo no puedo hacer esto yo soy insuficiente no puedo pero Dios toma eso mismo y Él hace su obra con eso amén segunda de corintios capítulo 12 verso 9 y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo ya lo leímos ahora vamos a entenderlo 7 al 9 y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne amén amén 7 y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne amén 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 correcto el apóstol Pablo tenía yo creo que ha sido uno de los hombres más grandes que ha existido a nivel de la historia en cuanto a ministerio yo soy un amante de las cartas paulinas eso soy yo ahí me han preguntado amán usted yo amo todos los libros pero hay tres que me gustan demasiado y es la vida de Elías amén la vida de Salomón y el apóstol Pablo amén ahora dice la la escritura Pablo dice y para que las grandezas de las revelaciones no me hagan daño en la carne mía me fue puesto una debilidad yo creo que en la palabra en los hombres que hemos visto Pablo fue el único en reconocer donde estaba su debilidad amén por ejemplo hay gente que su debilidad es el fútbol no hermano mi debilidad pero el problema es que él le echa la culpa a otra cosa hay gente que la debilidad es la plata o el trabajo hay gente que trabaja y no cobra pero trabaja no más que yo no puedo dejar de trabajar pero si no cobra no importa pero yo no puedo dejar de trabajar hay gente que la debilidad son en la tele o las películas hay gente que usted le pregunta una película se las conoce todas y se las narran al pie de letra mejor que un extracto y se llama Juliano de Tal y entonces la cosa fue que así entonces vea el actor Juliano de Tal tiene tantos años hasta ahora nació en tal parte tiene tantos hijos mire tanto la muchacha todo se lo narran a uno una película de pie a cabeza todita le dice uno que él este que es lo que dice el mensaje no hermano yo lo que pasa es que tengo una mente más olvidadiza hermano hermano es que yo soy tan malo para memoriar pero el mensaje si amén el mensaje subliminal en la película si porque hermano vea hay gente hermano yo me pongo a pensar hay gente que antes de que de que la película empiece ya sabe como va a terminar señor correcto y cuando ven así los actores ese es el malo este es el bueno ya tienen todo y el mensaje les cuesta entenderlo amén hay gente que sabe por ejemplo los nombres de los jugadores donde nacieron cuantos años tienen cuantos hijos tienen donde jugó donde por aquí donde por acá cuanto gana todo y no saben cuando nació William Rannan y uno le pregunta hermano usted sabe cuando nació William Rannan ah no hermano eso es fanatismo tampoco hermano que he visto la palabra es que usted usted es fanático de William Rannan si porque por ese profeta yo estoy aquí porque si Dios no manda el séptimo ángel donde estaría yo él es el eliezer damaseno que Dios usó para que yo viera esto pregúntele usted un judío de Moisés pregúntele usted un judío de Moisés sabe perfectamente la ley mosaica su vida toda su historia como no vamos a ver nosotros de un profeta yo soy uno que yo sé hasta lo que le gusta a William Rannan de comer piense como quiera a William Rannan le gustaba la carne medio sangrienta y me gusta todo eso amén amén perfecta fuerza por perfecta debilidad 7 al 9 de Corintios y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera amén amén yo he conocido yo he conocido hombres tremendos tremendos hombres usted los ve hermano yo soy misionero en tal parte hermano tengo una iglesia allí tengo una iglesia allá tengo una iglesia allá y termina en un adultero porque hasta donde yo sé un pastor debe tener una sola iglesia amén hasta donde yo sé tengo una iglesia aquí tengo una iglesia un hombre con dos mujeres amén porque la iglesia es una mujer amén y el pastor es el hombre tengo aquí tengo allá tengo aquí yo he hecho esto a mi la gente me habla la gente me cree cuando menos pensó chispoteado amén porque no le hizo obediencia a estas tres cositas amén correcto hermano si señor amén 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 estamos bien amén perfecta fuerza por perfecta debilidad digo el apóstol Pablo y para que la grandeza de las revelaciones amén no me hicieran daño no me yo para que yo no me ensaltase es que Dios me reveló amén por ahí escuché yo hace como como 15 días perdóname un pastor coge y le dice a la muchachita es que Dios me reveló que usted va a ser mi mujer es la mera vestimenta de Satanás amén a una niña amén es que el ángel del señor me ha mostrado esto y esto y esto que usted va a ser mi mujer y el hombre casado es que Dios me acaba de revelar Dios me acaba de revelar que mi mujer está muy viejita y que yo necesito dos de 15 amén ¿por qué? voy a decirle ¿por qué? cuando Dios le da algo a un hombre una bendición o un don espiritual automáticamente en esa persona cae un pequeño ego y si esa persona no sabe manejar ese pequeño ego se vuelve autosuficiente a mí nadie me dice nada a mí nadie me corrige porque es que yo sé hacer esto es que yo predico y la gente me cree es que yo canto y tengo la gente chorreando cuando canto es que yo tengo plata y la gente me cree se vuelve grande la persona entonces la iglesia empieza a adorarlo y cuando la iglesia empieza a adorarlo entonces la Biblia dice el sed de tu casa me consumió cosas que no le gusta que nadie adoren excepto a él amén 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 ah bueno entonces voy a mandarle un mensajero una mujer en minifalda y cuando pasa la mujer en minifalda por al lado de ese hombre y el hombre llega ahí como un ventilado cuando queda pegado automáticamente dice ya lo cogí el enemigo dice ya lo cogí amén 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 y por ahí le da luego le manda otra luego le manda otra hasta que vamos a suponer que en la debilidad de él no fueron las mujeres vamos a suponer que no entonces le manda a un hermano que llegue a culto y ese hermano se lo manda rico millonario y ese hermano le dirma una cantidad de dinero al mes tremenda eso dirma ese hombre ese es el que más dirma en la iglesia y como al hombre le gusta la platica el ay que hombre tan Dios nos mandó un mensajero para que esta iglesia prosperara gloria al Señor este hombre que está llegando aquí está levantando la economía de la iglesia gloria a Dios gana la platica se la mete aquí el hombre que está ahí le manda en la iglesia lo que le da la gana porque está pagando hace dice porque es el que paga porque es el que maneja hay que hacer lo que a él se le dé la gana porque no hay autoridad porque el que más vierma se le dé el hombre entonces el pastor se vuelve un mandado porque le gusta que la plata llega al cuerpo de diáconos y le dice al hermano vea hermano vea hermano mire vea miren lo que hemos terminado hermano el pastor dice hermano pero si el hermano es el que está pagando la iglesia como vamos a hacer una denominación más es lo que la palabra enseña lo primero que debe hacer una persona digo el apóstol Pablo es reconocer ¿dónde está su flaqueza? amén si usted como persona los jóvenes de hoy en día por ejemplo vamos a hablar de los jóvenes ahora ya le di oro a los papás ahora los jóvenes los jóvenes la realidad de los jóvenes hoy en día son los cacharros esos esos son los jóvenes y hay viejos jóvenes usted no lo ve dándole dedo a eso para decir hermano ahora es por mi o hermano este texto bíblico sino pam 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 que comió pam pam aquí se levantó pam 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 y que ropa se puso alguien viene la foto le mandó la foto ay que linda estás amén condenamos la tele y con la tele en el bolsillo amén amén correcto señor amén yo no estoy diciendo que si hay un espíritu santo y que eso se use exclusivamente para lo que es yo no estoy diciendo que porque no vamos a ser escépticos pero se necesita el espíritu santo para discernir entre el bien y el mal el problema que tenemos el único beneficio que esos aparatos tienen el único beneficio que esos aparatos tienen es que borra la huella de la llega la policía y todo lo que la huella ah no yo no sé no tiene huella irreconocible amén amén eso es que Dios nos envió un profeta por eso nos lo envió para hallar en donde están nuestras fallas y las cosas por las cuales podemos mejorarnos por ejemplo hay gente que su debilidad hasta hoy en día hay gente que su debilidad es el licor vienen a culto aman al señor levantan las manos cuando levanto mis manos y no se gozan lloran marchan la alfombra se van al trabajo y la cervecita o el whisky una copita para el estómago porque para la Biblia hay todo para pecar también hay Biblia no es que por causa del estómago mire vea solamente un traguito no pasa nada tranquilo pero reconozca hay gente yo he visto pastores pastores que piensan alcohol y yo ese cuento no me lo como yo solamente como una cosa y es la carne fresca del hijo del hombre y es este mensaje hermano mire no va a estar pensando mal sin alcohol amén libro de ánimo 7 al 9 y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de satanás que me abofete amén amén entonces que es lo que pasa con esa debilidad no le mandan un mensajero de satanás amén dios tiene su ejército satanás el suyo vea la Biblia mira que como cuando dios echó al diablo del cielo se llevó una cantidad de gente y los armó y los instruyó tiene por ejemplo el espíritu el mensajero de la marihuana su mensajero el mensajero del alcohol otro mensajero otro mensajero el mensajero del alterio otro mensajero óyase bien el mensajero del chisme ese si que hace daño en la iglesia amén 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 ¿saben que es un chisme? una persona que va y le dice a la otra hermana como le parece que su marido anda con otra no yo si lo he sospechado porque llega tarde a la casa pero venga hermana pruébemelo pruébemelo yo quiero que usted me lo pruebe no hermana yo no quiero problemas yo no quiero no 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 porque me han llamado chismosa amén señor amén pero hermana yo no sé ahí le dejo eso ahí le usted sabrá no que vaya a pensar que yo no 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 pero son píles con su marido no si usted va ahí con esa clase de testimonio traiga ejemplos traiga evidencias traiga testigos traiga cosas que prueben que así es y si no cállese la boca es un chisme si no está dispuesto a probarlo con ejemplos con testigos cállese es lo que la palabra dice amén mientras no hayan acusadores y testigos no hay juicio de ahí para de atrás es el diablo queriendo dañar su hogar entonces ese mensajero el espíritu del chisme amén ese espíritu que viene donde el hermano hermano como le parece hermano que es que el hermano Rodrigo esto esto y esto y esto y esto ah bueno mi hijo pruébelo no lo que pasa que yo no quiero no no hermano yo se lo digo porque a usted le amo y le tengo pero no hay no hay no hay nada que pruebe que así es amén señor yo la gente cuando se levanta con ese cuento yo lo llamo venga para acá mi hijo venga vengase para acá y venga y me lo dice aquí y lo prueba aquí y si no tengo que juzgarlo amén señor porque la Biblia dice contra un anciano no admitas acusación sino en boca de dos o tres testigos amén correcto hermano si señor amén hermanos amén quizás hay hermanos que se supiera hermano porque no sabe pero es que el hermano tal no hermano si pruébelo amén amén correcto hermano si señor porque de lo contrario es un mensajero de satanás sí correcto el que está intentando destruir el rebaño amén si señor amén las de mensaje cimiento de la serpiente algo como dice se infiltra sagarmente y cuando pensó grave daño ha hecho en la familia si señor el amén amén hermanos grave daño ha hecho en una casa ocho respecto a lo cual tres veces he rogado al señor que lo quite de mi y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad otra debilidad por ejemplo que el señor no puede tener que dice el profeta después lo leemos le gusta ser nombrado le gusta ser nombrado hermano yo no sé por qué a mí no me nombran ¿te he escuchado eso? a mí no me tienen en cuenta para nada amén cuando yo he orado a Dios y he dicho señor más que sea en la obra tuya hazme el tapete de la iglesia lo pone como tapete donde todo el mundo lo pisa y se enoja ¿para qué pidió eso entonces? dijo David ¿para qué pidió eso entonces? pero hay gente que le gusta ser nombrada es que fui a tal parte y no me nombraron es que fui a tal parte y no me y no me exaltaron es que uno debe ser reconocido hermano eso es lo que la gente va a decir yo me fui allí nunca me nombraban hay una debilidad que el ser humano tiene como como persona o una debilidad que yo hallo dentro de las debilidades aquí hay hombres que buscan la fama por medio de la predicación saben que no nacieron para predicadores pero quieren predicar con un extracto no saben ni explicarlo y se enredan a la hora de explicarlo los pone uno a hablar en una reunión para que abanice la gente no viene nadie antes se queda por allá es una debilidad que tiene la persona que quiere ser predicador amén verso 8 respecto a lo cual tres veces he rogado al señor que lo quite de mí y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad ¿cuántos saben a cuál era esa debilidad del apóstol Pablo? yo se lo he enseñado aquí una vez el apóstol Pablo tenía una debilidad la debilidad de la carne de Pablo era en sus ojos que él después de que vio la columna de fuego quedó ciego entonces perdió la vista y Ananías cuando le dijo solamente señor ahí te pongo los ojos de Dios entonces el apóstol Pablo quería ver cosas pero siempre veía lo que Dios le decía cuando Dios no quería que Pablo viera no veía se quedaba así amén cuando Dios no quería que Pablo no viera y quedaba viendo mal entonces Pablo decía ese es mi pequeño aguijón que yo siempre tengo que ir acompañado de alguien que me guíe que me lleva a todos los sitios y me malayo ahí y cuando quiero irme para un sitio siempre termino yéndome para otro amén y siempre hago lo que no quiero sigamos y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad amén lo que tiene que hacer el ser humano la persona y ojalá esto sirva de de lección en esta mañana es usted hace un análisis aquí próximos cultos vamos a mirar a ver analizarnos cuál es nuestra debilidad amén gile profeta habla de una cadena no cuántos han visto una cadena no dice el profeta que esa cadena que se rompe por qué por el eslabón más que débil una cadena lo que tiene que hacer usted con su vida es mirar por el eslabón más débil porque aunque aunque sabe mucho aunque ora mucho aunque tiene grandes ambiciones aunque es tremendo religioso lo que usted debe hacer es mirar cada agujón este 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 ah mira la fuerza de cada uno de ellos porque aunque la cadena es fuerte siempre se romperá por el labor más débil amén aquel que quedó mal soldado aquel que quedó mal soldado entonces siendo fuerte y tremenda unción siempre debe de reforzar el elabón más débil amén amén y decir señor señor si en algo te necesito en mi vida es en este elabón más débil y este elabón más débil reforzarlo con la oración con el ayuno analice cuál es su parte débil y alejes de ella porque mire lo que dice el profeta aquí tenemos una página y dice el profeta aquí lo siguiente dice cierta cosa que he notado dice muchos de nosotros hacemos esto en nuestras vidas algunos tan pronto como se convierten al cristianismo se vuelven más orgullosos e indiferentes que antes correcto y lo que están haciendo es retroceder en vez de caminar hacia adelante cuando usted más pueda sacar de su propio ser entonces tendrá más lugar para que entre el Espíritu Santo coloquémonos de pie libro de Mateo capítulo 16 cuando el hermano oración dijo lo siguiente cuando el profeta dijo una cosa usted no debe de jugar con las palabras de un profeta el profeta dijo analice la cadena más fuerte dijo ella se romperá por el labor más débil amén ella se romperá por el labor más débil usted analice en esta mañana cuál es su punto débil sus hijos hay gente que ama este mensaje no o no ah bueno lo aman pero cuando se meten con sus hijos no existe el mensaje eso es un espíritu religioso hermano yo he creído este mensaje hermano yo por esto doy el pelleo pero no se metan con mis hijos porque vean mi hijo yo hago el mensaje a un lado ahí no hay obediencia ahí no hay respeto ahí no hay nada eso es un espíritu religioso amén hay hermanos que idolatran es la mujer la idolatra la mujer es la idolatra no es que mi mujer y es que me le dijeron a mi mujer y es que mi mujer y es que mi mujer y cuando trata del mensaje se olvidan del mensaje y lo que la mujer diga estamos idolatrando a una mujer y Dios es celoso libro de Mateo capítulo 16 verso 24 entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mi nieguese a si mismo y tome su cruz y sígame una vez más entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mi nieguese a si mismo y tome su cruz y sígame amén siga siga porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que quiera perder su vida por causa de mi la hallará siga porque que aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma amén si está bien que consigue usted conquistándose a todo el mundo y no hallando su debilidad y colocándola la balanza de la palabra para reforzar esa debilidad y que cuando el diablo venga ese labón débil esté cubierto por el Espíritu Santo no pueda venir la derrota una persona una persona destacada puede llegar a ser un hijo de Dios y Dios puede usarlo a una persona destacada pero si está dispuesto a olvidar que es un alguien amén 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 oh lo que pasa hermanos es que yo soy un alguien es que yo yo soy esto es que yo soy grande es que yo yo cuando estaba en la pentecostal yo colocaba las manos de los enfermos y al suelo se iban siempre estamos hablando de la denominación de la denominación de la denominación de lo que yo era de lo que yo era y no de lo que Dios va a ser una persona destacada puede llegar a ser un hijo de Dios amén lo dijo William Brannan yo lo creo y Dios puede usarlo lo creo si está dispuesto a olvidar que es un alguien para llegar a ser un nadie de alguien a nadie usted usted quiere un don nadie amén de los don nadie Dios hizo alguien y de los alguien Dios hizo don nadie yo no sé por qué a mí siempre me cae eso que he escuchado en la cabeza predicadores que dicen hermano es que yo yo nunca la fumé es que yo nunca pequé es que yo nunca me emborraché es que yo nunca me fui para la calle es que yo nunca ¿qué hace aquí si usted no necesita redención que hace aquí si usted no necesita perdón es un ángel uy que miedo estamos delante de un ángel que no la probó amén pero que aún les escuché a una persona que diga hermano yo fallé yo caí aquí yo subí débil aquí yo hice esto pero Dios me perdonó Dios me restauró Dios me levantó y aquí estoy señor fui un nadie ahora señor me reporto a tu servicio amén no hermano lo que pasa es que yo nunca fallé y vea a los que fallan Dios si los llama y a mi que no falla nunca me llamó amén es que Dios hace la basura diamantes para olvidar que es un alguien y llegar a ser un nadie si usted está dispuesto a olvidar que es un alguien puede llegar a ser un nadie entonces Dios puede utilizarlo y puede darle aún más importancia pero Dios pero usted tiene que olvidarse cuán importante es amén hay gente que uno uno le habla y se ofenden les hiere uno el orgullo es que el hermano me habló y me dio mi orgullo entonces para que me provocó amén todo lo que uno hace no es para beneficio de su cuerpo sino de su alma sino de su ser de su vida eterna 25 y 26 porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que quiera perder su vida por causa de mí la hallará porque que aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma o que recompensa dará el hombre por su alma porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces ganará a cada uno conforme a sus obras amén amén pagará a cada uno conforme a sus obras no a las visibles sino a las que hizo en secreto no a cuantas almas se ganó para Cristo sino cuánto daño hizo a su propio ser dice el profeta el hombre cuando peca peca contra su propio cuerpo contra su propio cuerpo no contra contra la gente sino contra el mismo porque el único que se hace daño al fumar es el el único que mata su cuerpo a la hora de beber licor es el nosotros lo podemos ver mal si pero si yo tengo el Espíritu Santo y sé perfectamente que el mal testimonio de mi hermano no me hace daño a mí yo voy a mirar hacia el Calvario yo tengo la mirada en el Calvario yo tengo la mirada en el autor y el consumador de la fe todo lo malo que vea sobra y voy siempre al Calvario porque hay una necesidad en el corazón del creyente y es por el Espíritu Santo amén 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 no me mire a mí mire a Cristo Jesús mire a Cristo Jesús mire a Dios venga aquí porque necesita de Dios no venga aquí porque yo no tengo que darle a usted no tengo oro ni plata pero hay una cosa que Dios me ha dado y ese es este bendito mensaje el cual amo amén amén y siempre le diría a la gente lo bueno de este mensaje amén lo correcto de este mensaje así nos duela perfecta fuerza por perfecta debilidad esa debilidad se perfecciona con la fuerza del Espíritu Santo sobre ella pero halle usted su debilidad es su mamá es su papá es su familia es la plata es la tele el dinero el trabajo de las mujeres analice usted cual es su punto débil y refuérselo y aliméntelo con el Espíritu Santo cuando el diablo venga usted va a estar bien armado rostro inclinado vamos a orar bondadoso Padre celestial en esta mañana queremos hallar nuestras flaquezas Señor Padre dijo tu Santo Profeta que veníamos aquí a culto a hallar donde están nuestros errores a encontrar donde está nuestra debilidad Padre y a corregirla Señor tu profeta dice para podernos mejorarnos que si veníamos a culto con cualquier otro objetivo dice entonces no le beneficiará mucho tenemos que venir a culto para hallar nuestras flaquezas y debilidades y para ver cuan en verdad pequeños somos tenemos que poner nuestra confianza en alguien que es verdaderamente fuerte tu Señor Padre gracias permite que salgamos de aquí Señor hallando ese elabón que desde este servicio en adelante empecemos a mirar cada elabón y a reforzarlo a mirarlo donde está la soldadura mal pegada donde está resentido donde está dolido donde está a punto a reventarse cuál es nuestra parte débil Padre y sostenerla y reforzarla y alimentarla soldarla con el Espíritu Santo Señor ayúdanos permite que cada varón de esta iglesia se guarde del dinero de la fama y de las mujeres solamente gobiernes tú la palabra en nuestros corazones que si algún día tú haces algo en nuestra vida Padre que sea para gloria para la alabanza pedimos estas cosas nos recomendamos a ti en esta hora en el nombre santo y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para la gloria de tu nombre Amén y aquí la esclava rescatada que a desprecios Cristo dio Ní fue oro Ní fue plata fue la sangre que vertió Tanto fue su amor que por mí demostraste para redimir mi cautiverio tu vida tu vida no es catimante y ahora que soy tuyo ya no voy a perderte quiero mi señor servirte quiero mi señor quiero mi señor servirte para tu Y demostrarte Para redimir mi cautiverio Tu vida no escatimaste Aleluya Pues en tercer momento hermanos Hermano Lucas tiene unas palabras Para expresar a cada uno de ustedes Hermano Hermano Lucas tiene unas palabras 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 Gracias. 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 Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por estar aquí con ustedes. Y para mí es un placer estar aquí. La causa de estar aquí, pues ya la conocen. Yo como el ministro de la iglesia ya, pues, hermano Lucas se congrega con nosotros y mi deber es estar con él. Ya que él ha sentido ese deseo ya hace algunos días. Y hemos retrasado hasta ahora por situaciones económicas, pero Dios sabía que teníamos que estar este día aquí. Y solo les pide, hermanos, que oren por nosotros, hermano Lucas, porque sé que hay un Dios que restaura. Señor, nosotros podemos acusar y decir tantas cosas, pero el que tiene toda potestad se llama Jesucristo. Nosotros podemos perdonar y no olvidar, pero Jesucristo perdona y olvida. Y reciban saludos de la iglesia ya, hermano, hermana, hermana, hermana. Espero que Dios los bendiga en gran manera. Como decía nuestro hermano Lucas, yo también, parte de mi corazón está aquí. Cuando doblo mis rodillas siempre los miro a ustedes, porque nos han dado la diestra de compañería. Y eso es lo más. Principal del cristiano, usted donde esté, vaya donde vaya, que siempre hay una mano que lo acoja. Me siento contento siempre de venir aquí, siempre anhelo venirles a visitar, porque desde la primera vez que los miré, pues ustedes mostraron tener ese compañerismo. Y yo agradezco eso. Jamás se me va a olvidar. Donde los hermanos me han tenido en sus casas, pues me siento comprometido con ellos. Y qué le puedo decir, hermano, las palabras pueden sobrar. Pero lo más importante para mí, que todos estén bien. Y que se acuerden, ahí en Girona hay un pueblito también. Y que necesita de sus oraciones. Y también, como decía nuestro hermano Rodrigo, yo hablé con él y le dije yo que, bueno, me sentía, quería descansar un poco, hermano. Perdónenme, porque muchas veces uno como, yo tengo mucho trabajo allá, pero Dios es Dios y que estamos confiando en Dios, confiando en sus oraciones. Como dice la Biblia, hermano, que por si llegas nosotros fuimos curados. Y yo voy a hacer lo que dijo el ciego. Veo. Amén. Y veo y cuando la gente me dice, yo sé que yo tengo un Dios que vive, un Señor que vive. Y yo sé, hermano, que tarde que temprano, el profeta nos dijo, que hoy o mañana, dijo, posiblemente pasen 10 años, pero ahí está la promesa. Aleluya. Así que, hermanos, oren por nosotros. Dios les bendiga y creo que estaremos en la tarde por aquí con ustedes. Verdad, alabando y glorificando el nombre de Jesús. Así que Dios les bendiga, hermano. Dios bendiga. Dios bendiga. Señor, ¿cuánto le envían saludos a nuestros hermanos de Girona? Dios bendiga. La característica de la novia tiene que ser el amor y el perdón Las características de Jesucristo Así que debemos perdonar nuestros hermanos, nuestros errores Y Dios está viendo la gran obra de la novia en el perdón Vamos a poner de pie hermanos Ah, perdonen, hay un especial, ¿cuántos quieren escuchar un especial? Un especial de la hermana Madeline Hoy hay fiesta, va a cantar la hermana Madeline y la hermana Victoria Vamos a escuchar las hermanas cantando para el Señor Cada dos vientos que se viva en tu caminar No debe de tener tu avanzada, tú puedes llegar Sé que es difícil entre hambrujos y espinas seguir A ver con cara de los amigos, los que se fueron sin motivo No importa cuántas veces tú hayas caído Quien restaura la vida es Cristo No dejes que te agudie el dolor Descansa, en sus manos ha tomado tus cargas Jesucristo peleará tu batalla y cambiará tu lamenta canción No te blasfemos, las tinieblas no te mirarán Los que imaginas contra tu vida se entorpecerán Sigue adelante, caminando con seguridad Todas las cosas son posibles a los que estamos en sus manos No importa cuántas veces tú hayas caído Quien restaura la vida es Cristo No dejes que te agudie el dolor Descansa, en sus manos ha tomado tus cargas Jesucristo peleará tu batalla y cambiará tu lamenta canción No importa cuántas veces tú hayas caído No importa cuántas veces tú hayas caído Quien restaura la vida es Cristo No dejes que te agudie el dolor Descansa, en sus manos ha tomado tus cargas Jesucristo peleará tu batalla y cambiará tu lamenta canción Y cambiará tu lamenta canción Y cambiará tu lamenta canción